Top 5 de un pollo, número 1 Salam Aleikum, Aleikum Salam Esta es la salsa, dale picante Esta es la salsa, dale picante, esta es la salsa, dale picante, esta es la salsa, dale picante Número 2 Otra vez, salsa y picante Y nos fuimos ¿Dios mío, qué hago? Número 3 Y muchos dicen de qué Número 4 El que quiera perder su tiempo viendo el video que lo pierda, pero este pollo me lo voy a comer entero, en 3 minutos Empecemos Número 5 Número 5 Número 6 Número 7 ¿Dios? ¡Suscríbete!